como Photoshop y como la imagen que en este caso habíamos editado que era la imagen 1 vale pues le vamos a poner 361 tal como está tampoco hace falta cambiarlo que lo queréis renombrar lo podéis renombrar y le damos a guardar para en un futuro si queremos podemos volver a editarlo y volver a guardar vale una vez guardada la imagen lo que vamos a hacer es a cerrar esta pestaña nos vamos a Photoshop salimos de Photoshop lo que vamos a hacer es abrir el explorador para entrar en Facebook digo Facebook podemos irnos al Street View podemos irnos a cualquier otro sitio pero vamos a poner Facebook porque normalmente la gente cuando hace una foto en 360 la suele subir a las redes sociales nosotros lo vamos a hacer es subirla al Facebook para que veáis cómo se vería esta imagen que hemos editado en el Facebook y veáis que realmente funciona perfectamente en modo 360 este es mi Facebook así lo que vamos a hacer es subir la foto que hemos cogido y hemos editado con lo cual yo lo voy a poner para que solamente lo vea yo porque esto es una prueba esto es para que simplemente veáis el resultado aunque yo tengo subida fotos ya de 360 etcétera pero bueno para la explicación que estamos dando ahora lo que vamos a hacer es añadir en este caso lo que es la foto vídeo nos vamos seleccionamos el icono de foto vídeo nos vamos a ir a imágenes y localizamos la carpeta en el donde tenemos guardado la imagen 360 que hemos editado le damos a elegir y subimos la imagen vale una vez subida la imagen nos va a aparecer la imagen como si fuese una imagen plana y nosotros lo que vamos a hacer es publicar de acuerdo lo vamos a publicar no le vamos a poner ningún texto ni nada porque esto es una prueba para que veáis el resultado por lo cual le damos a publicar esto tiene un proceso porque Facebook tiene que reconocer que esa imagen es una imagen en 360 entonces que va a depender mucho de tanto el ordenador como del tiempo de conexión etcétera aquí como vemos nos muestra ya lo que es el iconito de 360 nos marca la posición en la cual estamos mirando aquí este puntero de arriba nos indica el norte y el ratón nos indica que en este caso como estoy en una web digamos una página web no estoy a través del smartphone sino tendría que desplazarme o bien con él con el dedo o bien desplazando lo que es el teléfono para estar como si fuese dentro de esa propia imagen y aquí con el ratón pues lo que podemos hacer es desplazar el norte que yo había marcado vale que es el norte real que yo tomé cuando tomé esta imagen era precisamente aquí y si os dais cuenta aquí me lo marca este norte mediante este pequeño puntito de aquí y este ángulo de visión es el ángulo que yo estoy viendo que es esto si nosotros miramos hacia abajo no vamos a ver para nada ninguna de las sombras ni nada de lo que habíamos editado y estamos viendo la imagen tal y cual la hemos terminado si os acordáis de las líneas de alta tensión que eran estas aquí como veis han quedado bastante bien no son muy reconocibles quiero decir que no son muy definidas ni nada por el estilo porque no tienen ninguna gran importancia porque cuando se toma una imagen de estas características nadie se va a fijar en las líneas de alta tensión sino se va a fijar en el paisaje y podemos ver precisamente que el trabajo y el rato que hemos echado en la edición escogiendo cualquiera de las tres formas porque cualquiera de las tres nos llevaría a realizar este tipo de edición aunque mi consejo es utilizar la tercera o inclusive la segunda opción que podemos utilizarlo mediante capas y luego hacer la terminación de la imagen como ya os he explicado en esa área en ese apartado y aquí tenemos la imagen en 360 que está subida a una red social que nos permite visualizar las imágenes de estas características vale aquí tenemos el avión que aparecía al principio y si quisiéramos poner una persona quitar y quitar nube añadir nube añadir pájaro lo que quisiéramos también podremos hacerlo pero bueno no es el caso porque no es una realidad sería una irrealidad pero bueno que como en la fotografía el campo es infinito aquí tenéis mil formas de hacer digamos de exponer vuestro trabajo por las imágenes entre 60 lo ideal siempre es tomar la imagen tal y cual se hizo sin añadir ni quitar nada que no sea esencial por ejemplo en este caso la sombra no como hemos explicado porque esto da como referencia a otra persona que viniera aquí y que yo le haya puesto el título y la ubicación etcétera pues podría ver perfectamente el sitio y más o menos se hace una idea de lo que se va a encontrar cuando venga por aquí o sea que esto sería el resultado final una vez publicada la imagen que nosotros hemos editado si tuviéramos una sucesión de imágenes si tuviéramos varias imágenes esta imagen podríamos subirlas al street view y esta imagen podríamos perfectamente ubicarla en el sitio google nos venimos aquí y más como estoy bloqueado puedo entrar directamente en mi cuenta y desde allí ver todas las inserciones que he hecho imágenes 360 en el caso de no estar bloqueado no pasa nada de igual modo se abre el google maps con el street view y se puede visitar cada una de las imágenes como ahora os voy a explicar para poder visualizar las imágenes en 360 y hacer un recorrido virtual a través de la web del street view hay un iconito en la parte inferior de un muñequito que si le hacemos clic sobre él y lo arrastramos a un punto o a una línea azul de las de las que nos aparecen podremos ir a ese punto en concreto y es como si estuviéramos allí viendo lo que lo que hay con esto como expliqué se pueden hacer recorridos virtuales yo por ejemplo desde este punto que tenemos aquí desde el campo universitario a lo largo de la línea azul son imágenes hechas cada ciertos metros y luego editadas o no dependiendo al autor y que forma lo que es un recorrido luego mediante la aplicación se pueden unir y se crea lo que es un recorrido virtual si hacemos clic sobre cualquier punto de esta línea nos llevará a una parte del recorrido en este caso como veis en la parte inferior no vemos absolutamente nada todo está este recorrido lo realicé con una cámara 360 y luego las edite una a una para que en ningún momento se pudiera ver lo que era la sombra del autor o parte de la imagen en el suelo la parte más engorrosa o más costosa fue precisamente la del entablado las maderas no las sombras aquí utilice la tercera opción que es la que explique que fue la más fácil para para evitar este tipo de imágenes para el resto pues se puede utilizar lo que os explique en su momento de las capas no obstante ha quedado bastante bien en comparación con lo que sería ver la sombra otra de las cosas que por ejemplo también realizo cuando edito las imágenes en 360 es ocultar la cara de las personas que puedan aparecer de frente de forma de ponerla borrosa al igual que utiliza Google en sus imágenes de esta forma pues mantengo la privacidad de estas personas y que a fin de cuentas va a depender de la finalidad de nuestro trabajo si observamos aparte de aparecer una flecha para indicarnos la ruta a seguir nos aparece un aspa o una cruz eso es un punto de referencia sea un punto en el cual que si hacemos clic sobre él nos vamos a desplazar hasta ese punto vale y que sería como las fotos tomadas entre ese punto y el siguiente si observamos aquí las imágenes los niños en este caso aparecen con las caras difuminadas de esta forma pues como hablamos antes es tomar un punto de referencia como hace Google a la hora de publicar sus fotos y dicho todo esto lo que vamos a hacer ahora es localizar el punto donde se tomó esta imagen en la cual ya está subida porque esta imagen se ha editado posteriormente y aquí observaremos que se encuentra esa sombra que en el vídeo tutorial explicamos de quitar de tres formas distintas como vemos en la parte cenital vemos la unión de esas imágenes en lo que era el cosido que nosotros quitamos y vemos también lo que es las líneas de alta tensión que también corregimos que quedan mejor que como las que vemos en la foto que previamente se subió con la aplicación del streaming y que sirve como ejemplo para que veáis lo que es una edición de una imagen en 360 y haciendo un repaso general de lo que hemos visto podemos ver que esta imagen 360 que tomamos con un smartphone podemos editarla de tres formas distintas y que luego el resultado lo podemos publicar en las redes sociales que nos permitan esas imágenes en 360 o bien en el Street View a través de su app que directamente podemos subirlas como hice yo en su momento o que lo podemos hacer posteriormente después de la edición y subirla a través de nuestra web cuando nos logueamos si te ha gustado el vídeo tutorial dale un like comparte para que le llegue a más gente que le interese nuestra misma ficción y si tienes alguna consulta me lo puedes dejar debajo de la descripción muchas gracias por ver este vídeo tutorial hasta la próxima